Centrada en la localización de terrenos de cara a futuras inversiones que tiene previsto el inserso en nuestra ciudad y que estarán destinadas a la mejora de sus centros de atención. Básicamente se quiere trasladar el centro de día para dejar el del Polígono Virgen de África exclusivamente como centro de mayores y poner en marcha unidades de atención temprana y el centro de promoción de autonomía personal. Gracias.